Hola que tal amigos como estan sean bienvenidos a un nuevo video de Free Fire Asi es amigos Aca esta apareciendo el comentario que me dejaron Haz el reto de que nunca mueras en entrenamiento Ay no puedo hacer eso wey Ok Ay 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 Mata 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 Buena Me he muerto buena Ya me mata Ok Muerto Muerto, Ya tengo uno, sigo vivo Vale dale Ay 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 get 우리가 Map Muerto Hola No wey me mataron Kika un muchacho, un buenísimo un muchacho ¡Glartel! ¡Mmm! ¡Uy! 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 me quedaron por detrás ¡No me la he dado! ¡¿Y?! ¡¿Qué?! no 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 uy uy Ah, era el huili 1,2 y 3 ¿Dónde estás? Ay, este güey me dio Ay, no me pudo matar Ay, güey, el otro sí me dio Bien pensado, Woody No, me están dando, güey, de atrás ¿Puedo ganar este pues, no? No, lo tengo atrás Ya Sube, sube, rápido, rápido Ya lo tengo acá Quítate Willy No, 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 no Estás bien, güey Estás bien, güey Vamos, acá, acá, acá Pinche Pues ya saben Dejarme ahí sus retos que quieran que hagamos en Free Fire, amigos Dejen su like, comenten acá abajo Qué parte fue su favorita O dejen su comentario con algún reto Y aparte, amigos, pues ya vieron que no se pudo cumplir Porque es muy difícil que alguien no muera en entrenamiento, amigos Pero estuvo chido, amigos Estuvo chido, hicimos PvP Ya vieron que, pues ya no soy tan manco, eh Ya no soy tan manco Y aparte, pues el Willy se la reto igual Así que nos estamos viendo en la próxima, amigos Nos vemos Adiós Adiós